Un vivero que de verdad estoy muy contento y muy orgulloso. Regidora, qué gusto. ¿Cómo se acompaña? Estamos muy contentos y muy orgullosos de abrir también las puertas de este hermoso vivero y de esta gran sección de parques y jardines. Los saludamos con mucho gusto y agradezco de verdad al área de comunicación que nos permitan también, sobre todo el que conozcan, grandes actividades, grandes áreas que tiene esta importante Secretaría de Servicios Públicos y una de ellas, a la cual me siento muy contento, es el área de parques y jardines. A todos los medios agradezco a la empresa Yatco que también tuvieron ahí una colaboración con nosotros. Agradezco a Necaxa, por supuesto, también en este programa de Adopta un Área Verde. Muchas gracias a Marela y también una importante empresa aquí en Aguascalientes. Oxxo también, que por ahí están también a mis amigos y compañeros de Oxxo, que este día estamos celebrando una firma de convenio, una firma de colaboración, que sin duda agradecidos con esa buena coordinación con ellos, así como con muchas otras empresas particulares que han adoptado parte de un área verde. Me acompañan compañeros de Parques y Jardines, el director Omar Plesen, que está a cargo también de toda esta operatividad de áreas verdes, que sin duda es un área que se requiere de mucha atención, se requiere de mucha actividad y sobre todo de una importante inversión, que sabemos y tenemos a bien que el presidente Leonardo Montañez ha estado muy atento en esta área. Liliana, nuestra compañera, nos va a hacer a favor de un recorrido, vamos a caminar, va a hacer un recorrido de unos 20 minutos aproximadamente, unos 20, 25 minutos, donde vamos a conocer los diferentes ecosistemas que tenemos en la República y que también qué es lo que hacemos en el vivero municipal. El presidente viene en camino, se incorporará con nosotros en cualquier momento y vamos a finalizar con un pequeño desayuno también para ustedes y también vamos a celebrar el convenio de colaboración con estas empresas que nos han colaborado y nos han apoyado en la adopción de un área verde. Liliana, sean bienvenidos y adelante por favor. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Liliana Guadalupe Díaz Bárcenas, pertenezco a la dirección de Parques y Jardines, perteneciente a la Secretaría de Servicios Públicos. Es un gusto abrir las puertas de este departamento de producción y sanidad, donde contamos con un jardín didáctico. ¿Por qué didáctico? Porque aquí venimos a mostrar tanto a niños pequeños, desde preescolar hasta adultos, cómo producir sus plantas, que conozcan el diferente tipo de plantas que tenemos dentro de nuestro municipio. Empezamos a arrancar recibiendo las escuelas, donde nuestra misión es empatarnos de acuerdo al programa de educación. Dentro de lo que viene siendo el programa de educación, que el conocimiento que ellos tienen en aula lo vengan a reforzar aquí en este jardín didáctico y puedan apreciar ahora sí lo que es toda el área verde, el sonido, o sea, toda la comunicación que se lleva a cabo aquí. Los invito a que vengan. Me va a acompañar mi compañera Mariana, donde haremos mención también de todo lo que vienen siendo nuestros árboles, cuáles son los árboles que producen más raíz, cuáles son los árboles que deshojan en cierto temporal. Aquí les vamos a hacer mención con el apoyo de mi compañera Mariana. Buen día, pues bueno, como mi compañera ya lo dijo, la intención pues ya se las comentó también. Básicamente el día de hoy pues queremos darles a conocer las especies que se manejan en los diferentes tipos de clima, en los diferentes tipos de clima, pues a lo largo y ancho de la república, ¿verdad? Aquí tenemos la fortuna de contar con algunas especies y pues adelante, empezamos con el recorrido. ¿Dónde vamos a organizar mi compañera? Vamos hacia adelante, vamos haciendo grupitos, vamos a hacer dos guías. Ok. Ok, si gusta la mitad de aquí, nos vamos ya avanzando por aquí con compañera Liliana. Sí, sí, aquí nos aguanta esa mitadcita, más esperamos un minutito en que se va adelantando, por favor. Estamos por iniciar el recorrido en este vivero municipal, donde como mencionan se van a mostrar los diferentes hábitats, los diferentes ecosistemas que se pueden encontrar en la república, nos van a mostrar un par de especies de plantas que podemos encontrar también aquí en el vivero municipal. Hola, hermosa. Hola. 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 Gracias. 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 Nos esperamos a... Por ahí ya llegó el alcalde, León Montañez. Ya lo vimos al entrar ya con su personal para disponerse también a realizar este recorrido. En el vivero municipal. Creo que ya somos la mayoría, ¿verdad? Pues bueno, miren, en esta zona empieza el recorrido. Como pueden ver, es la zona desértica. Tenemos aquí pues varias especies para representar pues lo que viene siendo la zona desértica que está del centro hacia el norte del país. Pues se considera que hay pocas lluvias, hace mucho calor, el clima es seco y pues bueno, aquí tenemos especies como palmas yucas, tenemos biznagas, agave, maguey. De este lado tenemos órganos y pues algunos árboles que se caracterizan de aquí de la zona, ¿verdad? De Aguascalientes, que son como mezquites y huizaches. También tenemos aquí esas especies. Este... Pues es aquí básicamente lo que tenemos. Más adelante, este, tenemos simulada una playita. Igual podemos ir avanzando. En el caso de esta zona, ¿qué tanto se riega? Es... Es muy poco. De hecho, precisamente, nos va a comentar aquí. Bueno, de hecho, estos climas se fijan en lo mucho de lo que estamos haciendo en la dirección de Parques y Jardines. Básicamente se mantiene de la temporada de lluvia de cada año. Exactamente. No ocupa más. Y eso... Y también nos dan muchos beneficios ambientales, casi como un árbol. ¿Algunas de estas podemos tenerlas en casa? Sí, claro que sí. Pues son totalmente de sol, llevan muy poca agua. Por eso, pues, queremos como implementar eso en los camellones. Porque, pues, lleva menos mantenimiento. Y, pues, o sea, en poda, en agua, en riegos, pues es más bajo el costo de mantenimiento, ¿verdad? Muy bien. Entonces, adelante. Sí. Interesante. Interesante. Pues, pues, con la sola agua de lluvia se puede mantener... Bueno, aquí simulamos una playita. No hay especies aquí de clima tropical. Las tenemos más adelante. Ahorita, pues, se las comento cuando lleguemos ahí al área. En este lado, pueden ver, tenemos una cascadita que corre desde el otro extremo del jardín. Interesante. En esta zona de la ciudad, en ocasiones pasa uno sobre esta avenida, alcalde, pero si no se dan una cuenta de la maravilla que hay en la ciudad de Perú. Miren, aquí vamos a hacer una segunda escala. ¿Morinita? Ajá. Aquí tenemos... De este lado tenemos una farmacia viviente, en donde, bueno, contamos con algunas especies que pueden servirnos para ungüentos, para pomadas. Hay hierbabuena, menta, hay albahaca, también hay hinojo. Este, contamos con lavanda también. Y, pues, bueno, todas estas plantas nos sirven para infusiones, para temas de salud, ¿verdad? Obviamente, sabiendo las manejas. De este lado, vamos a avanzar para alcanzar un poquito al grupo anterior. y, pues, la gente, está, se va... Utilízalo, por favor. No, 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 ¿no? No. Gracias. las comunes que apreciamos en las calles tenemos desde durazno, oligo, hay manzanas también, hay limón, hay un hogar bueno, les comentaba, de este lado tenemos arbolitos frutales, ahorita por la temporada del frío pareciera ser que están secos, pero no, ya que empieza la primavera, empiezan a florear y a dar sus frutos contamos con ciruelos, hay pera, hay durazno, también tenemos un granado al fondo hay un olivo, si también tenemos olivo, aquí al fondo el grande que ven ahí es un nogal más adelante de este lado hay limón, avanzamos por favor algunas plantas se producen, por lo general los cítricos, que es limón, mandarina, naranja si se producen aquí, desde las semillitas hasta que ya son plantas adultas y hay una temporada de, ustedes obsequian estas espesos si, hay un programa, ahorita pues todavía no hay fecha para el programa pero más adelante cuando se tenga la fecha, pues se publica en redes, verdad de este lado, bueno, tenemos una planta que es muy característica de aguas calientes, es una parra ahorita pues está empezando a ponerse verde, ya tiene algunas uvas pequeñas, ya no tarda en cuanto empieza el calor pues empiezan a reproducirse esos frutos, verdad aquí de este lado tenemos una palma platanera también y pues ya empieza un poquito más aquí de este lado el clima tropical las plantas que tenemos de ese tipo de clima pues bueno, lo que les comentaba de la playita que tenemos allá donde ya pasamos estas son las plantas que caracterizan esos climas tropicales, verdad, que son más al sur en las playas, en las costas de México tenemos desde palma zica esta plantita que está por aquí pequeña se llama croto aquella es una garra de león de hecho esa no es muy recomendada tenerla en las casas porque suele ser venenosa ándale la garra te la cortan y suelta como una, es sabia, como una lechita y pues es tóxica, entonces no se la recomiendo para la casa si, se ven muy bonitas, pero mejor de lejos, verdad si, se ven muy bonitas, pero mejor de lejos, verdad si, se ven muy bonitas, pero mejor de lejos, verdad si, se ven muy bonitas, pero mejor de lejos, verdad si ¿qué produce en la piel? ¿mández? ¿qué produce en la piel? puede ser, pues alergias, ronchites, si, si es peligrosillo de este lado también tenemos esta plantita que está al fondo se llama hoja elegante, tampoco es recomendable y pues es común verla en las casas, verdad pero no es recomendable, la verdad pero si en exteriores, por ejemplo puede ser en exteriores, o sea, no tener contacto, no digo, pues aquí están y no pasa nada solamente no tener contacto directo y ya, de este lado estos arbolitos grandes que vemos acá se consideran de hojas caducifolias quiere decir que constantemente están, este, pues tirando sus hojitas, verdad renovando hay fresnos, hay jacaranda y pues ya son las especias que tenemos acá de este lado y ya, vamos a pasar por el caminito vamos a pasar por un segundo puente nos recuerda un poquito el partidal, verdad si como lo tienen ahí publicado pero se lo interesa muy bien cuidado y todavía lo agradece si, la verdad este mantenimiento pues bueno se le da se hacen riegos tres veces a la semana sus podas cuando es la fecha y pues ya tratamos de mantenerlo como debe ser así es bueno, ahorita como está la gente pues no van a salir anunosemos paso si usted considera en algunas zonas están colocadas estas macetas de llanta la idea es pues reciclar ¿verdad? darle otro uso bueno pues también darles ideas igual son cosas que se pueden hacer en casa y aquí vamos a hacer una pausita ¿y cómo meto para quienes los escuchan? los truenos es para banquita porque es un problema que se va a hacer así es bueno pues los que recomendamos aquí son los truenos truenos y tulias que son pues los menos agresivos obviamente pues mientras más alto un árbol pues busca más agarre ¿verdad? entonces es más peligroso o sea con las banquetas lo que se lo que se busca es mantenerlos como a la altura de la vivienda para que no genere problema a la raíz entonces algún tiempo hay puro por las palmas no son recomendadas a veces las ponen en cajetes muy pequeños y pues bueno resultan los problemas ¿verdad? con las banquetas pero no las palveras no son recomendadas para banquetas ya ¿verdad? ¿está lo circulado? ya 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 miren de este lado tenemos este una representación del lago de 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 Algunas personas piensan, ¿por qué el fomo se ve de este color? Precisamente no se le cambia tan seguido el agua, porque de ahí se alimentan los peces. ¿Y puede perder? Bueno, ya de este lado es lo que el secretario les había comentado, ya las reseña para determinar y para ayudar acá a la pibre. ¿De este lado? ¿Por acá? ¿De este lado? ¿Por acá? ¿De este lado? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo lo hice, no lo hice. ¿Ya tengo Meine? ¿Sí? En este espacio, ustedes pueden ver estos detalles, estos detalles se realizaron con recuperación de los residuos. Por ejemplo, todos los árboles que ya son muertos, nosotros les damos una función a esta madera, en donde nosotros pudimos elaborar este tipo de detalles. La lámina también es recuperada, es lámina recuperada, y la transformamos para que tenga otro uso. Y esto nos representa lo que viene siendo nuestro programa, Adopta una área verde. Y son suculentas de las cuales requieren muy poca humedad. Si gustan, pasamos a la área verde. En el segundo grupo, les comento rápidamente, en esta primera mesa podemos encontrar algunas especies de las que se producen aquí en el vivero, como les comentaba. Desde la semilla, se ponen en almarcigos, y ahí pasan a bolsitas forestales como estas, y pues ya, se les va dando el riego y el cuidado para que lleguen a hacer plantas adultas y utilizarlas para donación, o para ponerlas en parques, jardines y camellones del municipio. ¿Qué tan conveniente, o qué periodo hay que ponerles agua para garantizar su buen estado y no sobre excederlo? Pues según. La mayoría de estas plantas, pues es cada tercer día. La mayoría. Todas estas son de sol. En la parte de atrás podemos encontrar árboles. Algunos son para espacios abiertos, otros para banquetas. Y de la mitad, para la mesita de abajo, son plantitas. Podemos encontrar desde suculentas, que es bueno, se pueden regar una vez a la semana, o cuando hace frío, pues cada 15 días o hasta cada mes, o sea, llevan muy poco mantenimiento, la verdad. Y pues bueno, todas estas aquí se producen. ¿Por qué se les dice suculentas? ¿A qué se refiere? Es bueno. Una vez leí que es porque están conformadas, la mayor parte es agua. Por ejemplo, aquella que se llama dedo de niño, alguna sábila, las que vemos en aquella mesa también, todas son suculentas. Y se supone que es porque haces un corte, por ejemplo, has visto las áviles, haces un corte y por dentro es como agua. ¿Verdad? Entonces, por eso le llaman. Comúnmente suculentas. Igual, pues ya, nos incorporamos de aquel lado, por favor. Aquí, se me pasó a decirles, encontramos mezquites, estos también aquí se producen, y pues bueno, son endémicos, ¿verdad? Los invitamos aquí a la fina de convenio, por favor. Gracias. 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 ¿Está bien? Muy buenos días, muchas gracias a todos, por estar en esta mañana aquí con nosotros. Sean ustedes bienvenidos. Y bueno, pues queremos darles la cordial bienvenida a esta firma de acuerdo de colaboración del programa Adopta a un Área Verde. Y bueno, pues también hacemos mención de las autoridades que nos acompañan. El licenciado Leonardo Montañez, presidente municipal de Aguascalientes. La regidora María Guadalupe Arillano Espinosa, presidenta de la Comisión Permanente de Obras Públicas. El licenciado Carlos Ernesto España Martínez, secretario de Servicios Públicos. Así como el contador Omar Alejandro Plesset, director de Parques y Jardines en el municipio de Aguascalientes. César Alfredo Enríquez, director administrativo de operaciones del Club Necaxa. Mario Arturo Salomón Reyes, gerente de la cadena Oxxo en Aguascalientes. Sergio Irán García Sarmiento, supervisor general de servicios de la empresa Mareli. Y también el ingeniero Gustavo Rodrigo Ita, jefe del Departamento de Control Ambiental y Energías de Yatco. Sean ustedes bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros. En esta mañana vamos a escuchar el mensaje del licenciado Carlos Ernesto España Martínez, secretario de Servicios Públicos del municipio de Aguascalientes. Muchísimas gracias a todos ustedes. De verdad es un gusto recibirlos en el vivero municipal, dando la apertura también de manera oficial a las instituciones, a las áreas recreativas, a las familias en este vivero municipal que cuenta con cuatro hectáreas en las cuales podemos contar desde el crecimiento, desde las semillas, desde la germinación, también hasta la plantación de las 32 especies que manejamos en este vivero municipal, como lo vieron en el recorrido. Además, y finalizando con un importante evento, agradeciendo de antemano a grandes empresas, que se suman más de las 70 empresas que han adoptado un área verde, aquí en Aguascalientes Capital. Agradecemos de antemano a la empresa Oxxo, sin duda, una gran colaboración con Marelli y por supuesto con Necaxa, una de las importantes empresas también que han adoptado una área verde, camellones, entre ellas de las avenidas principales, cuestión que nos ha llenado de mucho orgullo y sobre todo esa buena colaboración con las diferentes empresas. A nombre del Ayuntamiento y de la Secretaría de Servicios Públicos, sean todos bienvenidos y sobre todo el agradecimiento a estas importantes empresas que se han sumado a este gran programa que sin duda, para seguir embelleciendo nuestra hermosa ciudad. Sean bienvenidos y muchísimas gracias por esta firma de colaboración con estas importantes empresas. Escuchamos al licenciado Carlos Ernesto España Martínez, Secretario de Servicios Públicos del municipio de Aguascalientes y vamos a proceder con la firma de este acuerdo de colaboración del programa Adopta un Área Verde. Ahora invitamos a los miembros del presidio a ponernos de pie para tomar las fotografías y los videos mostrando este acuerdo de colaboración. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Podemos tomar asiento. Y ahora escuchemos las palabras del licenciado Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos, gracias por acompañarnos a este importante acontecimiento, porque yo creo que más que un evento es un acontecimiento en que podamos hacer cosas juntos, tanto en el municipio de Aguascalientes, pues en conjunto con la empresa. Yo creo que eso da muestra de que Aguascalientes, por eso es una de las mejores ciudades para vivir, por ese espíritu colaborativo y porque sabemos que es mejor trabajar juntas que cada quien de manera aislada. ustedes se han dado cuenta, pues como este microclima, como cuando hay gente que quiere innovar, cuando hay talento, cuando hay gente que quiere a su ciudad, pues se pueden hacer grandes cosas. Lo mismo, los invitaría también a que si un día tienen la oportunidad con su familia, visiten el Parque Hidalgo, el cual también tenemos una expectativa muy grande en el Parque Hidalgo, que sea un lugar donde puedan ir los niños, con sus papás, con sus abuelos, las niñas y que todos los disfrutemos. Hoy tenemos que trabajar en estos espacios que sean espacios incluyentes. Ahorita, pues ya que veíamos cómo se ha transformado este lugar, pues ya surgían nuevas ideas. Ahora decíamos, hoy por qué no una pequeña granja para que los niños tengan otro atractivo y bueno, pues así es la mejora, la mejora continua. Pero bueno, pues agradecer al MECAXA, a Mariel y a Oxxo, muchas gracias, agradecer el trabajo conjunto del ayuntamiento, de la regidora Mayluca Arellano. Muchas gracias Mayluca, siempre por tu espíritu de colaboración. Desde luego, aplacen al secretario Carlos España por todo este trabajo que se está realizando, pero muy especialmente a ustedes que han decidido poner parte de su corazón en esa pequeña patria, en ese pedacito de patria que es Aguascalientes y que pues hoy a todos nos interesa que cada vez esté mejor. Pues también desde lo municipal estamos trabajando en grandes temas, ustedes saben que el tema del agua es un reto muy grande y todos le tenemos que entrar. Hoy le estamos apostando a la reutilización del agua, estamos dándole una prioridad al tratamiento de este vital líquido. Recientemente estuvimos en una planta tratadora que está en Paseos del Sur, atrás de Nissan, sur de la ciudad, una planta que da más de 50 litros por segundo y la cual pues también estaremos aprovechando y eso lo haremos con las distintas plantas, realizaremos inversiones para crear líneas de agua morada pues para aprovecharla mejor en nuestros parques, en nuestros camellones y es un agua que cumple con la norma 03, es decir, que aunque tengamos contacto con ella no nos genera ningún riesgo y bueno, pues es parte de los trabajos que estaremos realizando pero pues agradecerles muy especialmente por esa solidaridad con nuestra ciudad, con nuestras familias. Aquí es el lugar donde vivimos y donde hemos decidido seguirle apostando y gracias a ustedes pues por porque pues el tema del municipio o de la ciudad no es monopolio del gobierno, es tarea de todas y de todos y nadie tiene el monopolio de los buenos espacios, lo he dicho, el municipio es como una casa y una casa todos los días requiere pues de atención, requiere de trabajo, requiere de estar al pendiente de la iluminación, de los servicios, de la limpieza, de la seguridad, entonces eso es Aguascalientes, nuestra ciudad sigue creciendo a un ritmo muy impresionante, tan solo en las operaciones mobiliarias, el año pasado a esta fecha pues llevábamos alrededor de 950 operaciones, hoy llevamos ya más de 1300, o sea, quiere decir que a pesar del tema de pandemia, estamos ahorita en un proceso de recuperación, pero eso significa que hay gente que sigue llegando a Aguascalientes, que se vienen a vivir a Aguascalientes y tenemos que estar preparados para esos retos, Aguascalientes es esa tierra de la gente buena que abraza a toda la gente que quiera venir a prosperar, a trabajar y hacer comunidad, entonces pues muy agradecidos por esta colaboración y pues sabemos que mantener las áreas verdes es todo un reto, pero también estamos trabajando en que algunos lugares sean lugares donde convivamos con las especies endémicas, donde ya ustedes empiezan a ver plantas del semidesierto en algunos camellones, en algunas puntas de bala de otros sitios y que pues son también visualmente atractivos y aparte de que consumen poca agua, estamos ahorita en una campaña justamente para que estas especies cada vez pues empiecen a ver más en nuestra comunidad urbana, es el clima que tiene Aguascalientes del semidesierto y bueno, convivamos con eso y que pues cuidemos nuestra agua y ténganlo por seguro que ahorita nosotros estamos haciendo proyectos muy importantes para buscar la sustentabilidad, así que bueno, pues muchas gracias sobre todo a los compañeros y compañeras de los medios de comunicación de las plataformas de las redes que si no fuera por ustedes pues la gente no se enteraría pues del trabajo que se está realizando, entonces pues no me queda más que decirles en nombre del municipio de Aguascalientes que estamos muy agradecidos y muy contentos, gracias por seguir sumando para este bonito municipio, gracias. Muchísimas gracias al licenciado Leonardo Montañez, presidente municipal de Aguascalientes y a ustedes compañeros los invitamos a que en un momento más al terminar este evento de la firma del acuerdo de colaboración. ¿Qué implica la adopción de un área verde por parte de las empresas? ¿Qué implica la adopción del área verde? ¿Cómo se trabaja entre el municipio y las empresas? Sin duda se hace un acuerdo con ellos amigo Ángel donde celebramos un acuerdo donde ellos van a darle una idea que esté aprobada por el área de proyectos de parques y jardines una inversión también en el área del camellón en el área verde nosotros en apoyo a ellos dando mano de obra dando mantenimiento dando un riego también que conlleva el camellón pero sin duda también a las empresas se les pone se les coloca un cintillo en la punta de bala un agradecimiento a la empresa también empresa de Aguascalientes que nos está colaborando en eso y se hace un convenio que anualmente se está renovando donde nosotros intervenimos en el área de mantenimiento de esas mismas áreas ¿Cuánto es este convenio de la inversión de cuántos serían y si damos más respuesta de un camellón? No las empresas aquí en este momento unas están llevando 3, 4 camellones algunas áreas la inversión como tal dependiendo de la magnitud dependiendo del camellón que tan grande que tan extenso se encuentre ahí lo que sí es muy importante seguir la línea de proyectos de parques y jardines no nada más es hacer una colocación sin ningún tipo de diseño sin ningún tipo de regulación por parte de diseños y proyectos de parques y jardines en cuanto a la inversión pues esto puede variar de acuerdo al área que se está adoptando ¿de qué montos a qué montos con los caminos? no, no tenemos el parque como tal puede ser una pequeña área no sé si tengas ahí tú sí, bueno tenemos dos tipos de camellones el florece y el nativo tenemos de las empresas que adoptan camellones como puede ser un florece que tiene un mantenimiento que tiene un río constante o el nativo que se mantiene de las lluvias se mantiene limpio y desmalezado básicamente la inversión que hace la empresa es el mantenimiento no más del área verde nosotros como municipio como parques y cabines le damos el riesgo a los camiones florece y a los que no digo nada más ellos le dan mantenimiento eso es lo único que ellos van a hacer unas empresas tienen sus camineros ocupan sus mismos camineros para darle mantenimiento a los áreas verdes y otras contratan ahora sí básicamente el tramo del camión a lo mejor será la inversión de la empresa ¿participarán además en este bueno en este convenio en esta de adopción de un camión o van a venir más colaboraciones en espacios públicos sí de hecho el programa ahora se llama Adopta un área verde lo queremos abrir más se pueden adoptar también desde parques y obviamente este programa es muy exitoso y siguen llegando más empresas les interesa mucho integrarse de este programa ya llevamos más de 70 empresas 70 empresas que se han involucrado en la adopción de un área verde sin duda es una convocatoria abierta inclusive en redes sociales en la Secretaría de Servicios Públicos ahí estás interesado en la adopción de un camión nada más es ponerse en contacto con la dirección de parques y jardines ¿hay aportaciones en efectivo? ¿hay aportaciones en efectivo? no lo estamos manejando como aportaciones en efectivo solamente en especie también para llevar un control y una evitar cualquier situación yo creo que es importante la especie el material para que sea todo aplicado al camión o al área verde ¿las empresas que desean desde ya pueden inscribirse? sin duda pueden hacerlo acercarse a la dirección de parques y jardines ahí contamos con un formato que es lo que estamos haciendo ahorita y es una es un trámite mucho muy sencillo muy rápido quiero comentarles esto que viene muy ad hoc al tema lo recibí el día de hoy y quiero compartirse dice un profesor le dio un globo a cada estudiante que tuvo que inflarlo escribir su nombre en él y tirarlo en el pasillo el profesor entonces mezcló todos los globos a los estudiantes se les dieron cinco minutos para encontrar cada quien su propio globo a pesar de una agitada búsqueda la gran mayoría no encontró su globo en ese momento el profesor les dijo a los estudiantes que tomaran el primer globo que encontraran y que buscaban al compañero cuyo nombre estaba escrito en él en cinco minutos cada uno tenía su propio globo el profesor dijo a los estudiantes estos globos son como la felicidad nunca le encontraremos si todo el mundo está buscando la suya pero si nos preocupamos por la felicidad de los demás también encontraremos la nuestra cuando trabajamos de manera conjunta pues las cosas pueden siempre resultar mucho mejor perdón había otra intervención yo alcalde la iniciativa privada le está inyectando dinero a la protección del medio ambiente bueno desde el punto de vista desde esta forma pues es una manera de que cuidemos nuestro medio ambiente porque aparte también ellos se preocupan porque el mantenimiento sea con agua con agua tratada no lo hacen con agua con agua potable entonces pues desde luego que si la iniciativa privada pues también se está preocupando en no arrojar residuos que no estén permitidos en este caso en los arroyos esto es algo que vigilamos también de manera de manera constante entonces desde luego que la iniciativa también se está preocupando porque cuidemos nuestro medio ambiente muchas gracias ¿cuántas son las visitas guiadas en el viaje y en el viaje cuando todos van a ser las plantas ¿qué es lo que va a estar en la zona? bueno la apertura donde inicia ya la donación de las más de 32 plantas que tenemos aquí en el vivero comienza a partir del 24 de marzo pueden acudir pueden asistir aquí a la dirección de Parques y Jardines propiamente aquí al área del vivero a partir del 24 de marzo con su identificación oficial y empieza el programa de donación de plantas sin ningún sin ningún costo me preguntabas también las visitas guiadas es cosa nada más de programarse con el área de Parques y Jardines estamos invitando a las escuelas primarias escuelas desde la educación básica kinder invitamos a las universidades hay algunos grupos ambientalistas que también desean conocer como vieron ustedes en el recorrido hay unas áreas ecológicas hay la reutilización de lo que son los neumáticos que ya lo vieron ustedes como macetas estamos buscando alternativas ecológicas y sobre todo la motivación para el reciclaje también estamos invitando haciendo una convocatoria para aquellas universidades escuelas que desean colaborar para tener algunas ideas creativas en el tema de la recolección en el tema del reciclaje y por supuesto la invitación está abierta a las familias que conozcan así como ustedes hicieron este recorrido didáctico dinámico está completamente abierto sin ningún costo por supuesto en esta dirección en esta área del vivero municipal ¿los horarios nada más es por la mañana? regularmente es por la mañana pero sin duda hay escuelas que en turno despertino que lo podemos programar y podemos hacerlo sin ningún problema bueno compañeros si no hay más preguntas los invitamos a un pequeño lonche muchísimas gracias y que pasen un buen día gracias gracias gracias